La idea que quiero presentar es que, por más que hay muchas cosas que se pueden decir, realmente uno no puede demostrar el tipo de las cosas, bajo condiciones ultra generales, lo cierto es que los programas nunca son del todo ultra generales. Los programas son específicos, un programa es una cosa. Y bueno, quiero mostrar formas de que un motor de inferencia se dé cuenta de esas particularidades. Sí, obviamente lo bajé, el ODP de Gmail. Menos mal que se ve amarillo y toda la presentación está en naranja, ¿no? Está buenísimo. Sí, no, todo es así. Bueno, como decía, vamos a hablar de inferencias de tipos. Soy Claudio Daniel Freire, si les interesa. Yo no le llamo realmente inferencia estática, porque lo que implementé como prototipo en realidad, y lo que estoy proponiendo no es del todo estática, sino que es inferencia en tiempo de importación. No son las propiedades de un pedazo de código sin contexto, son las propiedades del pedazo de código metido en el contexto en donde se lo importa. ¿Por qué querríamos hacer esto? Bueno, como ya muchos dijeron en otras charlas. Una cosa es para poder mejorar IDEs. Yo quiero que el ID me eclipse, yo siempre lo recuerdo porque es muy útil la verdad. Yo tengo un método, quiero que quede ese método, toco F3 y me lleva a ese método. Se puede hacer en Python con regex, pero lo cierto es que la regex te da muy poca garantía de que te está llevando al lugar correcto. Capaz que hay otro método que se llama igual y lo confundió. O sea, de hecho eso pasa de vez en cuando, hasta pasa en eclipse. También tener un buen análisis de tipos posibilita un refactoring más seguro. Si yo hago refactoring simplemente sintáctico, agarrando pedazos y moviéndolos, puedo cometer errores. Sabiendo los tipos de las cosas, por más que no esté en runtime tipado la referencia, lo cierto es que una variable en general tiene una cosa de algún tipo en particular. Sabiendo eso, las herramientas pueden hacer mejor refactoring. También la clásica de detectar errores. Cuando uno pone int x es igual a comillas 3, c, java y un montón de otros lenguajes tipados te dicen, pará, ¿qué tal estás haciendo acá? Esto no funciona así. Estaría bueno que también Python lo diga. Un repaso así muy a grandes rasgos y seguramente alguien que sepa me va a querer conmigo cudo por cómo lo explico, pero bueno, de lo que es un sistema de tipos. No explico paradigmas de programación, no doy paradigmas de programación en ninguna facultad, así que no esperen tanta formalidad de mí. Lo siento si esperaban mucha formalidad en una charla que se llama inferencia de tipos. Pero bueno, si yo tengo esta sentencia, que es también una expresión, yo digo que f es lambda de x a x. Es una función que toma de x y me devuelve x. Entonces se expresa en tipos así. f tiene tipo de x a x. No es decir cualquier verdura, o sea, x no quiere decir cualquier cosa. Este x es el mismo que este x. Es una información muy importante de tipos esto. Esto también es una expresión porque yo lo puedo hacer g igual a f igual a algo, así que esta expresión tiene ese tipo. Todo esto tiene contexto. Como decía, de x a x, pero si yo lo instancio de esta manera, evalúo f3, entonces ahí ese x es int. Entonces va de int a int. Esto es un sistema de tipos que uno quiere llegar, en realidad esto hay 50 millones de cosas más, a implementar para Python. Todo empieza con símbolos terminales. En general, esas son las gramáticas. También con los sistemas de tipos, hay ciertas cosas que vos sabés el tipo que tienen. Por ejemplo, 3, sabes que es un int. A menos que sea un long. Esos son los literales. Normalmente, en otros lenguajes uno tiene expresiones explícitamente anotadas. Vos haces bla bla de tipo int, entonces ya se sabe que es un int. Eso también cuenta en un sistema de tipos en general. Y también tenés las funciones del core. Por ejemplo, castear a int, sabes que devuelve un int. No voy a poner ejemplos de C. Así que, digamos, read de un archivo, sabes que devuelve un int. La cantidad de bytes que leyó, esa es otra. Input, no tenés la menor idea de lo que te devuelve. Raw input sí, sabes que es un string. Todo ese conocimiento del core en Python no existe. Ese es el problema que tienen la mayoría de los papers cuando tratan de alinear Python. Python es tan dinámico que me deja modificar las funciones del core. Eso para un sistema de tipos es realmente puntir en la cabeza. Ok, pero empecemos por lo bueno. Python tiene literales. Yo cuando digo x igual a 3, podría decir x es un int. Que no hay vuelta que darle a eso. En general no conozco una manera de reasignar 3. Python te va a decir. No tiene anotaciones explícitas, excepto capaz en Python 3. Aunque te dicen, no lo uses para anotar tipos. No sé por qué no. Pero bueno, la cuestión es que hagamos de cuenta que no tiene anotaciones explícitas porque además está buenísimo tener un lenguaje que te lo enfiara solito sin anotarlo. De hecho, en C++ se dieron cuenta que era muy malo tener que escribir todo el tipo de los iteradores, que es este de vector, que esto, que lo otro. Un choclo así para definir un iterador. Así que dijeron, bueno, ok, auto. Deducilo vos que se puede. Queremos hacer lo mismo en Python. Bueno, el problema de dinamismo con los built-ins de Python es esto que lo ejemplifico en estos dos pedecitos de código. Si yo digo true es un booleano, de repente tengo que no tanto. Python 2. Python 2, sí. Python 3 te tira un error. No sé si te tira un error con esta, sin embargo. Y esta... Igual que ya podés un iterante. Claro. Exactamente, sí. Igual el 99% de fraga no va a ser eso. Eso es un buen punto, sí. Es lo que voy a decir en el próximo slide. Pero bueno, el tema es... Yo cuando invoco a la función int, porque se ve como una función, yo pienso que me va a devolver un int. Pero alguien me puede cambiar la semántica de la función int en cualquier momento del programa. Y de repente un int devuelve un float. Capaz que no pasa con int. Pero sí pasa con funciones de otro tipo, logging y conversión. Cuando uno está apurando más que nada, o cuando uno quiere instrumentar. Así que no se puede decir que no se hace. Acá tenemos dos papers que me parecieron interesantes. Uno de ellos es el que me inspiró a hacer todo esto y no me acuerdo cuál. Me parece que es este. Bueno, pueden decirle que lo cité. Y dijo que no se puede. Ahora vamos a pelear con él. Bueno, en realidad dijo que se puede hasta que empiezan a hacer cosas raras. De hecho, uno de esos papers es inspirador de Unladen Swallow. Y me inspiré mucho en Unladen Swallow. Así que se puede decir que es incremental esto. Tenemos muchos ejemplos de lenguajes completamente dinámicos. Casi igual de dinámicos o más que Python. Smalltalk. Que sí tienen todas las ventajas de un sheet. Porque para eso necesitan inferir tipos hasta cierto punto. O sea que eso nos está dando un hint. Se puede hacer. ¿Por qué dicen que no se puede si Smalltalk lo hace? Claro que el que hizo Smalltalk es un grosso, ¿no? Pero bueno. Es igual. Es completamente dinámico, orientado a objetos. Smalltalk es peor que Python en el sentido del análisis de tipos. Sin embargo, la VM de Smalltalk optimiza un montonazo. Y puede averiguar un montonazo. Y todo empieza por esto. Smalltalk y otros just-in-time no miran esto así, sino que lo miran en el contexto. Cuando se está ejecutando. En el contexto está muy claro que esa función devuelve en Unity. No solo eso. Está muy claro que esa función no hace nada. En el contexto. O sea, estamos hablando de contexto. Si lo ponemos en un ejemplo un poquito más complicado, podemos hacer la función Apply. ¿No se imaginan que es Apply? Lo pueden leer si no se imaginan, pero es un poco terso de leer. Si yo uso Apply con una función en particular, se convierte en otra función. Esto es muy funcional. Y funciona perfecto para el tema de análisis de tipos. Porque está muy bueno en ese sentido. Es muy naturalmente aplicable. Y es una lástima que ningún analizador de los que yo conocí, corríjame si existe alguno, pueda darse cuenta de estas cosas. Si yo hago Apply de Range, que Range devuelve una lista de enteros. Está claro. Todo el mundo lo sabe. Es una función del core. Y le aplico la función float. Lo que voy a obtener es una lista de floats. Todo porque yo puedo inferir. Yo puedo computar el tipo de Apply. Apply es una función que toma una lista de algún tipo. Uniforme. No tiene por qué ser uniforme. En realidad esto hay que modificarlo un poco. Y ya voy a ver un poquitito cómo modificar esto. Una lista de un tipo. Otro tipo X. Falta de otro tipo. Bueno, tiene que haber una función acá. Suponirlo de saber qué es lo que hace la F. Ah, no, no. Está bien. Está perfecto. Esto L. L de acá. Es una lista de algún tipo. Esta X está de más. Tengo que borrarla. F es de int a float. Es una función de int a float. Esto así. List. Esto por F de int a float. Es la función que va a int. Perdonen porque está escrito horrible. Me parece que el OpenOffice me lo dio todo vuelta. Porque yo no lo escribí así. Pero bueno. La idea es esa. Tengo una función que agarra una lista. Agarra una función. Y me devuelve un int. En este caso es un int. Porque le estoy mandando int acá. Yo sé que me devuelve un float. Agarra una lista. Agarra. Uy, estoy diciendo. Pero tenés L y F por separado. Sí, está L. Me dividió la línea. Y no tendría que haberme dividido la línea. Básicamente. Parámetro L es una lista de ints. Está bien. Parámetro F es una función que va de ints a float. Y todo eso va a float. Está mal lo que está diciendo acá. Esto tendría que ser list de int por paréntesis. F de int a float va a float. ¿Se entiende? Eso es apply. Eso es apply. Toma una lista de algo. Una función que va de ese algo a otra cosa. Y me devuelve la otra cosa. Cuando le aplico int y float a los dos tipos parametrizados, me queda que es una lista de int y me devuelve la lista de float. Todo eso se puede analizar porque es código muy estático. No hay ninguna característica lineámica de Python que se esté usando ahí. Y yo lo puedo ver en el contexto que tenga ninguna característica de Python. Yo cuando... Imaginen que todo esto lo puse en unas librerías y digo default importar apply. De otro lugar importar float. Hagamos de cuenta que float no es un built-in. Hagamos de cuenta que lo hago con functools. Importo partial desde otro lado. Y tengo toda esta expresión. Tengo que calcularle el tipo. Cuando yo vengo a importar... ¿Se acuerdan de quiénes fueron a la charla de how import works? Un poco menos de lo que pensé. Bueno. Cuando se está importando este módulo, lo que pasa es que todo esto es bytecode. Es código. Y lo que hace Python es decir ejecutalo. O sea, para construir el módulo ejecuta este código. Entonces yo sé. Lo sé y es demostrable que mientras estoy importando esto, estas variables tienen un valor particular. No van a variar. Cuando estoy invocando functools partial, apply va a ser una cosa y float va a ser otra. ¿Perdón? ¿Qué hace functools partial? ¿Agarra la función apply? Sí. Y te construye otra función que es apply con el primer parámetro en float. Ah, ok. Y el resto de los parámetros se los puedes pasar. Esa pregunta. ¿Por qué volviste a llamar a functools y importaste partial en el módulo? ¿Por qué llamaste de nuevo a functools.parts y ya hayas importado partial en el módulo? ¿Por qué escribí para la mierda? Ah, escribí sobre el módulo. Sí. Ok. Perdón. Pero sí, la idea igual se entiende. Yo cuando estoy viendo esto, no hay ninguna incertidumbre. O sea, todos los que dicen que es demasiado dinámico, bueno, en este contexto no hay dinamismo. Yo cuando estoy ejecutando el código import, estos tienen unos valores muy específicos. Evalúo functools.partial esto. Esto de evaluar en un motor de inferencia lo voy a definir un poco más, casi se puede decir formalmente, no formalmente, más específicamente porque uno no quiere ejecutar código en un motor de inferencia. Pero básicamente lo que uno hace es ejecutarlo. Ejecutemos functools.partial y nos da una función que tiene especializado apply para un float. Esto es todo lo que hablé. Esto es lo que acabo de decir. ¿Tengo el código en algún lado? No tengo el código en algún lado. Ok. El ejemplo está al final de la charla, lamentablemente. Pero lo que digo con ejecutar en realidad es inline. Si yo quiero ejecutar simbólicamente algo, ¿qué hago? Le hago inlining. Pongo todo el código functools.partial ahí adentro. Y de repente esa es mi nueva definición de apply, lo que hace functools.partial. Esto va creciendo, ¿no? Una linita con inlining se hace enorme, pero básicamente es el efecto de ejecutar. Es como una ejecución simbólica. Voy a dar hasta ejemplos después. Otro problema que vamos a tener es el ducktyping. Un sistema de tipos que dice int, que dice número y número, int hereda de número, por más que tenemos eso en Python 3. Pero un sistema de tipos así realmente no aplica muy bien al modelo de ejecución de Python donde se usa tanto ducktyping. Lo que vamos a necesitar es un sistema de tipos que reconozca esto y exponga lo importante de los tipos de Python. Una cosa que, estas son cosas que hizo PyPy en realidad, no me las inventé yo. PyPy trabaja con algún tipo de tipado estructural. Tipado estructural, les lo voy a explicar un poquitito después en unos slides. Pero básicamente se refiere a hablar del tipo no como un nombre que se define explícitamente en una clase, sino el tipo es lo que puede hacer la clase. Es el ducktyping. Claramente. PyPy los tiene un poquitito diciendo tipos virtuales. Ahora voy a dar ejemplo. Y necesitamos tipos unión. Como yo decía, un list no es solamente un list de X. Puede tener cualquier tipo ahí adentro. Entonces, en general, yo lo que voy a resultar teniendo es un tipo de unión. Puede ser un int, o puede ser un string, o puede ser un float. ¿Por qué llego a esa unión de tipos? Bueno, se puede sacar de lo que hace la función con esa lista. Por ejemplo, hagámos un ejemplo de tipado estructural. Si tengo esta función, que es de X a X por 3, yo no necesito que sea un float, o un int, o un string incluso, porque un string funciona. Yo lo que necesito es que tenga mul, que lo pueda multiplicar. Entonces, el tipo es algo con mul. Eso es tipado estructural, básicamente. Se puede hacer un poco más genérico. Son aserciones que pueden ser más complejas que simplemente tiene mul. Entonces, sirve para decir que las cosas son iterables, que son funciones, que son clases, porque las clases tienen un protocolo que tienen que cumplir. Así que sirve para un montón de cosas que son inherentes a Python. Los tipos virtuales se usan más que nada para cuántas veces tienen una clase donde en el init no le ponen todos los atributos que van a usar. Después les van seteando los atributos después a medida que va trabajando la clase. ¿Qué es el tipo virtual? ¿Siete? ¿Siete? ¿Cómo no es más de veces? ¿Siete? Más de cero, ¿eh? Yo pensé que me iban a decir nunca, ¿no? No se hace eso. Bueno, el tema es que se hace y está bien hacerlo porque te deja hacerlo Python, así que ¿por qué no hacerlo? O sea, somos todos grandes y sabemos lo que estamos haciendo con el código, ¿no? Así que el tipado virtual lo que dice, además de tener aserciones al estilo, tiene mul, puedo iterarlo y ese tipo de cosas, voy a tener aserciones al estilo, tiene atributo 1, tiene atributo 2. Y esto no va a ser simplemente una aserción, esto básicamente construye nuevos tipos. Cuando yo inicializo un objeto de clase A y no le pongo ningún atributo, es un A. Pero cuando le pongo atributo 1, ahora es un A más atributo 1. De repente cambió el tipo del objeto. A medida que voy haciendo asignaciones a atributos, el tipo del objeto cambia, lo cual está perfectamente bien, porque en Python el tipo de los objetos cambia. Es dinámico Python, hay que reconocerlo en el sistema de tipos. Seguramente te estás poniendo inquieto, porque normalmente en un sistema de tipos no querés que un label, digamos, algo, tenga labels mutantes, digamos, que pueden cambiar todo el tiempo. ¿Es por estar hablando de tipos de objetos o de tipos de expresiones? Bueno, expresiones, claro. Una expresión tiene un tipo. Cuando yo hablo de objetos, quiero hacerlo conceptual, pero en realidad lo que voy a querer hacer es renombrar variables todo el tiempo. Como hace la JVM, por ejemplo. Lo voy a decir al final, pero bueno, te veía inquieto por ahí. Bueno, este es un ejemplo. Yo tengo el init. Incluso este es un caso de los que ustedes serían, así habría que serlo siempre, se setean todos los atributos. Sin embargo, acá, cuando estás ejecutando acá, self no es un a completo. Y hay que detectar estos errores. Si yo después acá quiero leer value, me tenía que decir, che, value no lo seteaste todavía. Entonces, cuando lo construyo, yo ya sé que un constructor llega al init, en realidad sé que new devuelve un a. Esto hace que self ahora sea self1, renombre de variables, y self1 es tipo a más key. Y así, voy a ir haciendo las cosas. Básicamente yo en el prototipo que tengo, que después lo voy a mencionar, lo que hice es, los nombres de las variables en realidad son variable más línea. Entonces, yo sé en qué línea estoy hablando. Bueno, los tipos de unión son bastante claros, y acá hay un ejemplo de cómo se puede inferir el tipo de unión. Este es un ejemplo muy malo de un código, pero digamos que en librerías como SQLAlchemy se ve este tipo de código. Y de hecho tuve que implementarlo porque tenía que meterme adentro de SQLAlchemy y SQLAlchemy hacía esto. Por ejemplo, SQLAlchemy va a decir, ah, punto in, una columna punto in, algo acá. Pero si recibe una lista voy a hacer una cosa, y si recibe solamente un objeto query voy a hacer otra cosa. Estas cosas que haga con lo que recibe también definen el tipo porque define restricciones sobre el x que va a recibir. Por ejemplo, una restricción acá es que tiene que tener getItem, y una restricción acá es que tiene que tener iter. Son dos restricciones diferentes. Así que acá voy a tener un tipo de unión diferente. Voy a tener un algo con getItem, unión, algo con iter. ¿Y también vas a tener un tipo de unión digamos en la salida? Y también voy a tener un tipo de unión en la salida, sí. Pero para eso, en realidad, más que decir que tiene un tipo de unión, yo lo que quiero hacer es especialización. Voy a hablar de especialización después. Ah, listo. Pensé que venía ahora, pero bueno, no viene ahora. Volvemos a qué importar un módulo implica ejecución de código. No puedo negarlo porque tengo cosas como estas también. Entonces, ¿qué es algún módulo? ¿Es el import este o es el mock módulo? Que le renombro algún módulo. Tengo que saber qué es lo que pasa acá. Una forma, si no se quiere ejecutar código y buscar algún módulo, uno podría tomar el approach contexto. El contexto es el Python en mi computadora y busco algún módulo y si no hay ningún módulo, digo, ok, va a ir por el except. Esa es una. La otra es branchar. Calcular los dos casos. ¿Qué pasa si importa esto? ¿Qué pasa si importa esto? Obviamente no voy a poder analizar qué pasa si importa esto si no encuentro algún módulo. Tengo que encontrarlo. Pero también el analizador puede analizar qué es lo que pasa si en donde está corriendo no lo encuentra. ¿Se entiende? También por eso me tarda media hora en correr. Pero bueno. Eso no lo vamos a llevar al límite. O sea, un loop no lo vamos a manejar de esta manera. No lo vamos a hacer todo el tiempo hasta que nos cansamos de girar. O sea, los loops yo los manejo con un hack, en realidad no es eso, pero la idea que tengo es manejarlo con punto fijo. O sea, cuando uno tiene un loop, el tipo termina convergiendo un punto fijo y ese es el tipo que sale del loop. ¿Alguien entiende eso? Otro ejemplo de ejecución de código que no podemos ignorar son los decoradores. Y esto me molestaba mucho que no se puedan manejar los decoradores porque yo los uso por todos lados, por eso. Arroba transactional. ¿Quién no lo hace? Capaz que no se llama transactional, pero deben tener algo parecido. Esto, bueno, este hacer otro no importa. Pero esto equivale a decir def hacer algo y abajo hacer algo es igual a transactional hacer algo. Es código, que puedo ejecutar igual que como hice con el functools partial. No puedo ejecutar. Sí sé lo que hace el transactional. Y si lo que hace el transactional es analizable. Normalmente lo que hace el transactional es invocar una base de datos y eso trae problemas que todavía no sé cómo manejar. ¿El transactional en particular? Claro, el transactional en particular. Si es functools partial, si es wraps, no es fácil decir no wraps. Wrap está para cambiar el tipo de la función nada más. Esto lo llamo sandboxing. Incluir estos patrones implica ejecutar el código que se tiene en la inicialización. No solo eso, empezar a hacer enlining y ejecutar, entre comillas, todo. Hacer enlining todo lo que te permita hacer enlining. Yo tengo un par de patrones que no sé cómo enlinear. En particular los generadores. Pero normalmente si se puede, por temas de constraint de tiempo de análisis y por temas de que se pueda realmente meter adentro, es bueno para el análisis de tipo hacer enlining. La propagación de constantes es una cosa que se considera optimización, no análisis de tipo. Pero es muy importante propagar constantes cuando estás haciendo enlining. Porque entonces estás especializando. Por ejemplo, en el contexto de functools, de as float, que vimos antes, float es una constante. Llegó ahí y no hay duda de lo que es float. Entonces es una constante. Yo la tengo que propagar. Cuando hago inlining y propago constantes, de repente se borra un montón de código que no se alcanza nunca. Y eso es importante para poder analizar qué es lo que está pasando. Bueno, la especialización parcial está muy relacionada con eso. Probablemente estoy llamándola mal porque especialización parcial es un término que tiene un significado muy estricto. Yo lo refiero a restringir, especializar una función a un subconjunto de los tipos que soporta. Entonces, cuando tenés esa información de tipos, podés nuevamente deducir un montón de cosas, optimizar. Porque optimizar, si te reduce código y te lo hace más fácil de analizar, es bueno, aunque no vayas a correrlo. Y el renombre de variables que mencioné que también es importantísimo. Este es un ejemplo de inlining. Es lo que decía de la float como queda cuando le pongo el partial. Si yo me fijo en el código de partial, voy a determinar en una cosa como esta. El as float nuevo solamente recibe una lista. Y lo que va a hacer es aplicarle float a cada elemento de la lista. Es mucho más explícito, es mucho menos dinámico y es mucho más analizable esto. Esto, por ejemplo, no cabe duda que devuelve una lista de floats. ¿Pero usted y la Google debemos de fabricar el as float nuevo? ¿Puedo hacer un programa? Sí, tal cual. Es perfectamente asible por un programa. De hecho, el prototipo del que siempre hablo hace exactamente eso. No lo sé hacer con generadores. Por ejemplo, xrange me mata. Pero bueno, algún día lo voy a solucionar. O alguien más lo va a solucionar y me va a decir, mira, lo podés hacer así. Estaría bueno. Otra cosa es la propagación de constantes. Como decía, f de 3, nosotros sabíamos que era una función que devuelve un int, sabíamos que devuelve 3. Y si yo tengo este pedazo de código, yo sé que siempre va a ser un raise siempre error. Es como un if true, raise siempre error, y eso se simplifica como raise siempre error. Eso depende de cómo uno tipifique las excepciones. Pero si uno dice que cuando tira una excepción es bottom, entonces eso te ayuda a tipar una función como bottom. Devuelve el bottom. Bueno, en realidad suele ser que nunca termina, ¿no? Pero bueno. Es como que nunca termina, porque nunca hizo lo que tenía que hacer. Bueno, especialización. Yo tengo este código, pero si yo sé que es una lista, lo puedo simplificar a esto. De repente el análisis se hizo mucho más sencillo. Y el renombre, lo que les decía. Opa, no, volvé para atrás. El renombre me soluciona esto. Si yo tengo en algún contexto este tipo de patrón, puede ser un global o puede ser un local, yo puedo solucionar este tema de que se asignan diferentes tipos a una variable simplemente renombrando la variable. Yo le pongo su fijo de la línea donde fue la última asignación y listo. Es como un grafo de du, digamos. Esto no siempre funciona bien, porque en los loops se vuelve complicado el tema de hacer renombre. Pero eso maneja un patrón muy, pero muy común, que es el tema de reusarle una variable para cosas diferentes. Es tremendamente común. En los bucles hay que hacer en realidad lo que decía el punto fijo. Nuevamente, no lo tengo implementado, pero estoy seguro que se puede. Nanda Calculus trabaja con un punto fijo por todos lados. Entonces, la optimización preanálisis, porque todo esto son técnicas de optimización, no son técnicas de análisis de tipo. La optimización preanálisis lo que hace es exponer particularidades de contexto, que son muy importantes cuando analizamos algo tan dinámico como Python. No queremos analizarlo, digamos, ¿qué es Lambda X? Claro, nosotros queremos analizar nuestro programa. Nuestro programa tiene un contexto particular. Así que si lo ponemos en contexto, o sea, si lo optimizamos, nos va a dar un código mucho menos dinámico. Es esto, ya está. También va a detectar código alcanzado, que es muy importante cuando uno usa librerías. Yo tengo una librería enorme, digamos, es el seco legal que a mí. Uso solamente el 2% de la librería. Yo no quiero preocuparme por problemas que hayan en el pedazo que no uso. Solamente me concentro en lo que estoy usando. Y un pro que es también una contra, es el que es el análisis hecho así, con optimización, es específico a cada punto de entrada de una función. Es un pro en el sentido de que es bueno que el análisis sea específico, porque me va a decir, acá está llamando a la función que adentro va a explotar porque bla. Lo que no es tan bueno es que eso explota muy rápidamente la complejidad del análisis. Por eso está en las CON también. CONTRAS, es específico. No siempre se puede hacer esto, como decía, yo no sé cómo hacer inignings de generadores. Tampoco se sabe cómo hacer inignings de built-in, o en general cualquier cosa que sea una extensión de C. ¿Qué hago con eso? Yo creo que en ese caso vienen muy bien las anotaciones de tipo usadas para tipos de Python 3. Porque ciertamente ningún analizador te va a analizar, yo qué sé, NumPy. La parte C, o Fortran de NumPy, o sea, ¿cómo la analizas? Queda mucho más analizable si alguien ya no... ¿Tiene que asumir que las funciones de NumPy ya se comportan en determinada manera? Yo tengo que hacer que NumPy, el que lo hizo NumPy, me diga, ok, esta función devuelve un array de inns. Porque además está seguro. Claro. Que viene de un lenguaje... De un lenguaje fuertemente tipado. Y si no está seguro, bueno, decí, devuelve un object, ya está ahí. Bueno, que pase lo que pase. En realidad estaría cuando uno podría anotar uno de los tipos estos más complicados. Sí, sí, sí. Cuando uno empieza a decir, bueno, ponerme anotaciones de tipo NumPy, decís, ¿qué tipos? ¿Qué sistema de tipos? Claro. Bueno, eso, si hubiera algo que realmente completo de esto y se quisiera hacer parte del core de Python, ahí sí podría ser porque podríamos estandarizarlo. Lo que estoy haciendo yo, obviamente, es... ¡Bush! Igual hay bastante disistencia en que se quise usarlo para que salga un estandar. Sí, pero también hay cierta reticencia en decir que hay que usarlo para tipos. Así que... Igual, el tema es... ¿Qué hacemos con las globales mutables? ¿No? Por ejemplo, el true que me lo cambiaban... O, por ejemplo, alguien que me lo cambia desde afuera. Yo tengo un módulo y alguien desde afuera dice fu.función loca es igual a otra cosa. Que pasa, por ejemplo, cuando se smock en un test. Bueno, yo descubrí una forma muy sencilla de manejar eso. Simplemente inhibir la asunción de que esa global tiene algún tipo en particular. O también podría decir, bueno, pensar que también puede ser el tipo de unión entre lo que tenía y lo que le pueden asignar. Esa es otra. No la hice, pero podría funcionar. Ahora que lo pienso lo voy a tener que hacer. Pero bueno. El tema es que se detectan muy fáciles esos casos porque Python tiene un sistema de scope que lo plasma en el bytecode. Si yo en el bytecode leo store, global, bla, yo ya sé que esa global va a tener problemas. Donde sea del programa que leo eso, yo ya sé que esa global va a tener problemas porque en alguna parte del código me lo pueden cambiar el tipo. Así que bueno, puedo inhibir el análisis o puedo decir, ok, puede tener un int o puede tener un string. Ya está. Listo. Este es un caso, por ejemplo. Si yo digo global esto y lo cambio adentro de una función, yo cuando ejecute el código del módulo no voy a ver esta mutación. Así que cuando yo analice as float, este float no sé lo que puede ser. O sea, es importante que la herramienta del analizador se dé cuenta que no sabe lo que puede ser y no asuma que es float. Porque si asume que es float, se los digo porque lo intenté antes de que implemente esto, los errores que daban eran hermosos. Era, por ejemplo, no le podés pasar un none a algo porque capaz que no tenía el atributo o lo habían definido como none al principio para después lazily sentearlo. Bueno, obviamente, todo esto lo puedo aplicar, como dije, en IDES. Completación automática es bastante clara por los tipos estructurales que dicen que, y los tipos virtuales que dicen que atributos y que métodos van a tener. Así que ya está, es re fácil. Recetar la sintaxis, sí, no sé lo por qué lo puse ahí. Algo muy lindo que tiene Kdevelop, que estaría bueno tenerlo en Python también, es que detecta las variables del scope y te las pone con un color diferente. Pero vos sabés dónde se usa esta variable, busca todos los violetas. Ahí es donde se usan todas las variables. Se podría usar para eso. Y que no te diga X se usa en todos los lugares donde aparece X, porque el X de la función de arriba no es el mismo que el X de la función de abajo. Obviamente, a mí lo que más me interesa es navegación. Yo tengo un bloque de código enorme, son cientos de miles de líneas. Quiero poder hacer F3 y llegar a una función. Eso estaría buenísimo, la verdad. También se puede usar para optimización. Yo estoy aplicando optimización en el bytecode, que no la estoy usando para ejecutar el código optimizado. Mentira, sí lo estoy usando para ejecutar el código optimizado. Pero no lo estoy usando en serio para optimizar. Lo estoy usando para analizar más fácil. Pero tranquilamente podría usarse ese bytecode, que es perfectamente válido una vez que lo optimicé, para ejecutar un programa que capaz que anda más rápido. Y Lightning debería hacer las cosas más rápidas en Python. No lo probé. Lo que sí, especialización hace las cosas mucho más rápidas. El mismo analizador, como tiene que definir expresiones regulares en base a estructuras de objetos, como son los tipos y los bytecodes, básicamente lo implementé. Dije, tengo un optimizador, ¿por qué no lo uso? Lo implementé como un objeto enorme que hace todo un choclo de código, analizando la expresión regular y digo, especializalo. Funciona. Lo especializa para una expresión particular. Está muy bueno. Yo estoy diciendo expresión regular. En realidad, cuando lo vean, en realidad es un pattern matching basado en el básico. No es una expresión regular. Perdón por abusar del término. Y bueno, el prototipo está acá. No se lo van a acordar. Van a tener que bajársela. No se lo van a acordar. Es un prototipo viejo. Yo lo extendí bastante. Le arreglé, por ejemplo, un par de deficiencias que tenía para meterse adentro de algunos tipos de decoradores. Pero se puede idear de lo horrible que está hecho. ¿Por qué? Lección aprendida de esto. No hacerlo con bytecode. Fue horrible hacerlo con bytecode. El análisis de tipo en bytecode significa que tengo que leer el bytecode de abajo para arriba. Porque el tipo de algo en la pila de acá está definido por lo de arriba. Y eso puede cruzar bloques y puede cruzar loops. Y es un quilombo manejar eso. Es un quilombo tremendo. Yo tendría que haberlo hecho con DDGs. De hecho, lo que hice es... DDGs. Grafos de dependencia de datos. Lo que hice, de hecho, es construir un DDG a partir del bytecode, analizarlo, tirarlo, construir otro bytecode optimizado y así. Para adelante y para atrás con DDG tendría que haber hecho todo en DDG. Así que seguramente el próximo prototipo va a estar hecho con AST y DDGs y algo mucho más bonito y más fácil de leer también. Porque leerlo con bytecode es horrible. Así que es. Lo que hay que llevarse es que no se puede decir, ok, no lo podemos analizar, chao. Porque el dinamismo de Python es una característica importante de Python. Se puede detectar los casos de dinamismo y se puede manejar acordemente. Hay mucho terreno por cubrir. Como les decía, tengo muchas limitaciones en la ejecución simbólica que implementé. También hay un tema de hasta dónde ejecutar. Porque llega un momento que... O sea, que si esto, cálculo numérico, puedes seguir ejecutando hasta que termines de ejecutar virtualmente tu programa y te dé el 3, que es el resultado. Pero si empiezas a conectarse a base de datos, a leer archivos, ¿qué hacemos con eso? Es medio difícil decidir qué es lo que hacemos con eso. También está el tema de cuando empezas a ejecutar mucho, tenés que empezar a pensar en backtracking. Empezas a analizar asumiendo una cosa, te das cuenta que no es consistente esa cosa. Vas para arriba y empezas a hacer backtracking, como funcionan todos los analizadores de tipo. Solo que en este caso podría ser un problema de performance importantísimo en el sentido de que podría tardar varios años en analizarlo. Así que me parece que hay que pensar cómo solucionarlo eso. Igual, sin ni siquiera pensar cómo solucionarlo y decir analizo hasta que me canso de analizar, funciona bastante bien lo que tengo. Así que está bueno. Y hay que pensar una solución para funciones built-in. Mi solución actual es ponerle una lista con todo el conocimiento que tengo yo de las funciones built-in. Y lo que vea que no lo puede sacar y un built-in importante que necesita mi código, le agarro a la lista de conocimiento y se lo agrego. Muchas veces en el editor vos analizás hasta que el usuario te lo cambió. Claro, tal cual. Bueno, pero sí, tardando media hora. Está bien, para analizar un archivo puede tardar un par de segundos, no es para tanto. El tema es para analizar todo el código que tengo yo y sí, tarda media hora. Sí, pero supongo que también le vas a tener que poner alguna restricción de, bueno, cero hasta tal nivel de profundidad o todo así. Es muy difícil definir el nivel de profundidad que es útil. Como yo decía, Alchemy usa muchos pastrones muy dinámicos, que es útil desenvolver completamente y hacer inlining de todo para poder exponer la operación que puede ser un problema. Por ejemplo, si a Alchemy le mando una expresión SQL en una función que no esperaba una expresión SQL, me voy a dar cuenta como 5 o 6 niveles más adentro. Entonces necesito hacer inlining de esos 5 niveles. Pero en otros contextos ese inlining es excesivo. No, pero digo, si no se te va a colgar mal el utilizador. Sí, sí, sí. Por ahora tengo una heurística bastante a grandes rasgos que dice, si el cuerpo de la función que estás analizando excede no sé cuántos miles de bytecodes, decís, ok, para ahí. Ya está. Está cual. Sí, está cual. No, ojo que es común tener funciones que en bytecodes son miles de bytecodes. Más que todo cuando empezás a hacer inlining. O sea, no es un número tan grande. Realmente yo querría inlinear más, pero bueno. Con bytecodes no puedo. Capaz que cuando lo haga con AST sí, porque los AST son más compactos y más eficientes de analizar. Bueno. ¿Preguntas? ¿Criticas? Sí, escuché hablar de Rope. Hice comparaciones. Rope es para refactorir, pero hice comparaciones. ¿Alguna diferencia de tipo también te hace? Cuando devolvás muy simple, por ejemplo, una función que devolv una lista, abajo podés inferir qué métodos podés ejecutar de la devolución de esa función. De hecho, para ver si realmente, no analicé todo el código, pero para ver si estaba trabajando al pedo, lo que hice es hacerme un programita de prueba y pasarlo por Rope para ver qué es lo que entendía. Y decoradores no funcionan. No, decoradores no. Así que dije, ya, estoy trabajando en lo correcto. Los argumentos no funcionan y eso, lo que se yo. Hice pruebas, no estudié el código de Rope, la verdad. También hice pruebas con Lint y lo mismo con Lint. Lint tiene una bonita caché cuando corre, pero no puede tirar una caché. Sí, sí, sí. Yo pienso que yo puedo callar un montón de cosas. No lo estoy haciendo, pero debería poder callar muchas cosas. Y Jai está experimentando mucho. Y tiene un approach para analizar el AST. Ok, por ahora el approach es bastante naive, pero tiene bastante compatibilidad con lo que yo digo acá. Porque básicamente agarra el AST y trata de asignar tipos al AST. Así que ese análisis puede hacerse tan complejo como uno quiera. Yo tampoco, hice pruebas nomás. Y la prueba es que si tenés un decorador, ya no necesitás ir muy profundo y ahí, ¡pum! Rompe. En general creo que el problema son los closures. Cuando tenés closures, nada te lo sabés analizar. No sé qué va a pasar con Python 3, que los closures son escribibles. Yo, por suerte, como en Python 2, estoy trabajando en Python 2, los closures son de sola lectura, puedo asumir que son finales, que no los alteran. Y eso me ayuda mucho para analizar decoradores. ¿Cuáles son los closures? Los objetos closures, las celdas, digamos. Cuando vos tenés una variable libre en algún lugar, que te la asignás a un scope más arriba, en Python 3, con el non-local lo podés escribir. En Python 2, esa referencia solamente la podés leer. Claro. Entonces, eso es muy útil porque eso se usa para pasar las funciones en decoradores. Entonces, puedo tratar a la función que está ahí como una referencia inmutable a la función de arriba. Yo creo que en Python 3 también se podría, si le agrego algún tipo de análisis de mutabilidad, si me fijo si efectivamente se está mutando la variable. Pero bueno, es otro análisis más que hay que hacer, que andás a ver qué tan difícil es. Bueno, si no tiene el non-local, no lo podés hacer. Lo que pasa es que el non-local, sí, básicamente. Cero que pasa el non-local, todavía no vi un código de verdad que es el non-local. ¿Sabés cuántas veces hubiera querido usar el non-local? Sí, sí. Pero bueno. ¿Algo más? Yo miro desde afuera, sí. Miro todos los store global que hay en todos lados, trato de decidir a quién le están les estudiando el global. Store global y store atro, en realidad. Sí, sí, el os.algo es en realidad un store atro, apuntando al módulo os. Eso también es fácil de detectar. Ah, es fácil de detectar porque las referencias a los módulos en general son más que inmutables, así que las podés propagar tranquilamente. Y bueno, cuando tenés así el módulo, la optimización me lo cambia a un store atro de una constante y cuando la constante es el módulo, lo trato igual que el store global. Eso es. Gracias. Gracias.